y mary quien hace esta horchata con la compra hecha no le creo usted tuvo malas desde cero desde cero hay más eso no va con chumis una ruta que agarró el diablo no haya ni hasta el lampago el lampago diablo agarre una de las que agarró usted no, de esta para el abuelo que hay mira pues a través de la diobes a través de la diobes que pasa pues la lampago pero ese es el día que más es conmigo es pan no hemos comido como cosas que nos han regalado hemos pasado hemos pasado a la casa y la gente hemos pasado a la casa es que sale bien venir a visitar así a tu casa nunca fuimos Bessy a tu casa nunca fuimos a la barra nooo solo cuando fuimos a la receta fue todo fuimos cuando hermano fue así fue el día de la receta de la Bessy que fue a cocinar allá la receta de cocinando de ella fue cuando armando se puso bien que se desmayó vaya entonces pasalo pasalo jamás podemos comer no escuchen bichos silencio pues silencio pues silencio pues legal ¡Otra vez! 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 ¡Porque si! Literalmente si me quiero ir hoy ¡Se va a la muerte! ¡Qué alegre se mira a la Heidi! ¡Bien contenta! ¡Emos de ser! ¡Te borró la sonrisa! ¡No! ¡No hay que echarle leña al fuego! ¡Ay! ¡Besci! 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 ¡Mire si en el brazo me lo echaron todo! ¡Vaya! ¡Pero es para que te quite lo hinchado! ¡Con eso! ¡Dice mi cuñada que aquí podemos amanecer! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Qué bendición! ¡Si quieres frijoles, aguacates! ¡Si hay huevitos somos felices! ¡Sie frijoles y queso! ¡Sie frijoles y queso! ¡Sie frijoles y queso! ¡Sie frijoles y queso! ¡Yo no! ¡Como es causa de cada quien! ¡Así como si vos querés! ¡Es comer gran montón! ¡Si no eso vos lo probas! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Qué buena esta horchata! ¡Sí, claro! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Si! Este... ¡Ah! ¡Si! 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 ¡Sapo! Hacerme un favor, echarme un poquito, porque la Carmen está diciendo que un poquito le dieron! ¡Lléname el vaso, porfa! ¡Lléname el vaso, papá! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Yo ya había tomado! ¡Pásêmelo, pásêmelo! ¡Pásêmelo! ¿Está bien así? ¿No está bien? ¿Está bien así? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico está! ¡Salud, mi amiga! ¡Claro! sí está rico yo no he comido mucho no yo bueno yo no sé que ha comido ustedes pero que yo lo digo he comido así como de más el sanguíchito pero ahí ha sido fruta fruta de tu casa fruta de la casa de la ley de eso sí eso sí no me sí sí y sí sí y nosotros podemos comer de la media donna y sí pero pero pregúnto hola hola cuando ya se le ha comido todo pregúntame bolota jajajajaj buena experiencia hablan una a la vez que no estamos en la cm cabal sabe lo que he visto cabal que he visto hemos ido a otra casa y usted dice siempre la ismari como que se ha andado limitando cosas no ha hablado pero nomás usted le dijo que esa era su casa y que no se que es que si porque vaya allá donde la ibania estábamos en casa ajena allá la unión que podía preguntar disponer o algo era la nayel digo la 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 ibania y si acaso la jenny y la nayelis porque era por ser familia y allá por ejemplo de memos nadie puede hacer nada más que él a la nayelis también y vos podías podías disponer de lo que lo que sea en la casa de memos ajá entonces paterna este entonces te gusta te gusta andar ahí en el canal andar fregando jodiendo que lo que más te gusta lo que hacemos pues la verdad andar así grabando y todo eso y pues las salidas que hacemos y la adrenalina andarse tirando de cosas altas o sea eso sí es para vos la adrenalina vos no has mariconeado de nada va si es salvavidas el bicho y y y y y y y y y así hay que temporada más le va a gustar va a ser cuando venga el agua y siento que le va a gustar la crecimiento en los un porque si quien se como hace como tiene iniciativa de de hacer cosas en el trabajo y todo eso es bien activo si tiene eso muchas veces ha sido más aventado que el diablo claro que sí cierto y cuando agarran más confianza con la pista creo que la pago de más todavía y se agarre pato pero con ella si ya tiene confianza a este ajá paterna vaya vos que conocer a la lady a la wendy qué qué opinas de eso que hoy van a estar juntas la verdad siento que una buena elección elección porque imagínense ya convivió la gente un poquito con ella ahorita y siento que si se agarra la onda las dos agarran la onda y así pero la gente se lo ve así como un poquito inconforme pero lo que le digo a la gente si no tiene nada o sea deja eso atrás porque la vez pasada me dijo yo le pregunté a ella y qué pasaría si la wendy viniera al canal no me dijo ya yo no tengo nada no la veo contra si viene pues está bien y nos vamos a hablar y todo eso me dijo ella yo le dije vaya es que si tiene que ser le digo o sea no tienes que como tener un rencor con ella por lo que pasó lo que pasó pasó le digo yo y vos tenés que o sea si vas a hacer show mejor para la cámara porque o sea va a salir bastante contenido con ella de todo siento si si imagínate la ponemos a darse el gato por todo ahí pues ajá los boxeos como pero ahorita yo creo que después va después este consejo para vos miraba en las dos juntas ahí en esa huida van a ser mucho muy bien gracias gracias muchas gracias si se vale no podemos especial ajá que iba a decir al principio la cara estaba inconforma pero después como que todo diciéndole ahí ya después agarró como el show y la madre y el andado y todo eso mirada ya de que se le va todo cambió todo no si va a estar chivo si llevan la bicha porque no es seguro todavía pero si lleva gato chivo y no es el que ya fue